Vamos a estar realizando una presentación de lo que venimos manifestando en cuanto a que creemos que es necesario que la provincia nos coparticipe el fondo educativo que no nos está coparticipando. Entonces básicamente ese es el reclamo, es una presentación administrativa que se le dirige al gobernador de la provincia para pedir que revea esta situación y nos transfieran los fondos que nosotros consideramos que tienen que venir a la ciudad de Río Cuarto. No obstante eso, ¿han realizado ya un pedido formal a la Nación para que estos fondos se retengan y no lleguen a acuerdo? Claro, en realidad la Nación es como la custodia de alguna manera de nuestros fondos coparticipables y en virtud de que la Ley Nacional de Presupuestos y la Ley de Educación dicen que la provincia tiene que asegurar ese reparto automático a los municipios del fondo educativo y eso no está sucediendo, hicimos una presentación al Ministerio de Economía la semana pasada donde le solicitamos que si esta situación no se corrige, ellos retengan los fondos de la provincia y se los envíen al municipio. ¿Esto en algún caso tienen idea que haya jurisprudencia de que haya llegado directamente al municipio? No, la verdad que no conozco un caso puntual, pero sí es un recurso que tiene el municipio válido y legal para hacer una presentación.